Así es, Paulita, exactamente. Un poquito de magia vamos a estar haciendo porque estamos con Matías Gómez, tremendo mago, ya estuvo en el piso, lo conocimos, conocemos su historia. Pero ahora estamos en Magnolio Sala porque se vienen unas vacaciones de julio a pura magia del 9 al 17 de julio. Buenísimo. Gracias por dejarnos entrar a este espacio. En el universo de la magia, ¿eh? Gracias a ustedes por venir. Por favor. Estamos acá con todo el escenario, con cosas ahí preparando lo que va a ser Simsalabim, este espectáculo de magia en las vacaciones de invierno que se vienen. Tremendo. Va a estar lindo. El público, bueno, porque es para toda la familia. Es un show para toda la familia. Porque, bueno, Matías, vos haces magia para todos. Para todos. A veces te toca ser solamente adultos. Exacto. A veces con niños. Y en este caso es toda la familia. Es un show para toda la familia porque lo que hacemos es el repertorio está pensado para que tanto en líneas de humor y en efectos de magia disfruten los grandes que traen a los niños. Ah, muy bueno. Para que toda la familia. Que no sea un bodrio también. Claro. Te lo digo como tío, ¿viste? Ya te pasó. Que a veces dices, no, mentira porque son unos divinos y yo lo llevo a todos lados. Pero te puede pasar que vayas a un lugar y digas, bueno, qué lindo pasó el niño. Y yo, la verdad, que... Me ha pasado, Juanpi. Me ha pasado. Esta es la oportunidad. Y por lo menos el intento es de que los adultos también disfruten. Fundamental. Va por ahí, va por ahí. Me encanta. Eso está buenísimo. Y que el niño también. Los niños que son un público recontra honesto, ¿no? Sí, son muy francos. Y entonces, nosotros siempre decimos, lo que más necesitamos hacer en un espectáculo de magia, además de impactar y asombrar, es mantener la atención del niño. ¿Cómo mantenés la atención del niño? Contando historias, llegándole por diferentes formas que lo atraigan, que lo atrapen. Cuando el niño se te distrae, ya empieza, viste, a mirar para arriba. Tengo hambre, quiero tomar algo. Si vos no le das tiempo, porque lo que estás haciendo en el escenario es bueno, no le das tiempo a que piensen que tiene hambre, en que quiere comer. Entonces, ahí es cuando los atrapás. Y una vez que los tenés atrapados, tenés que engancharlos y que se zambullan en ese universo de la magia donde todo es posible. Bueno, pero en eso también sucede algo con los adultos, también similar, obviamente. Porque ustedes, los magos, tienen eso realmente, que son muy buenos también en el habla, en el contar, en el desarrollo de todo el proceso. Eso no es solamente en sí el acto de magia, ¿no? Somos un poquito chamanes. Somos un poco, la verdad. Vendehumos, en el buen sentido de la palabra. Sí, la comunicación es muy importante, la magia, y cómo llegamos al público. Entonces, bueno, desarrollamos muchas estrategias justamente para eso. Primero para captar tu atención y después para dirigir tu atención. Para que vos no mires donde no queremos o no nos conviene que mires. Eso es buenísimo. Exacto. Y estés prestando atención en el lugar donde sí nos conviene que mires. Ahora, todo con buenos fines. Todo claro, eso te preguntaba. Para ilusionar. Esto es un buen buen fin, es un espectáculo, es para disfrutar. Y en la vida también tenés esa habilidad de llevar la atención a donde quieres. Bueno, me pasa un poco. Porque al final, la deformación de oficio, ¿no? Exactamente. La deformación profesional, me pasa un poco. Que siempre termino dándome cuenta que comemos lo que yo quiero. Claro. Yo no sé, siempre comemos lo que yo quiero. Y bueno, se ve que estoy dirigiendo un poco ahí la atención. Bueno, estás dirigiendo un poco. Me pasa, no me doy cuenta, no lo hago a propósito. No lo haces a propósito. Es por fines profesionales, más que nada. Y además, papá reciente. Papá reciente. Toda esa experiencia, ahí sí que hay magia. Eso sí, sí. Ahí hicimos un acto de magia maravilloso que fue hacer aparecer a Pedro hace un año y tres meses. Muy bien. Y la verdad que realmente yo toda la vida trabajé para niños desde muy joven. Y una cosa es, bueno, ilusionar y entretener a niños ajenos. Y otra cosa es cuando es tu propio hijo o hija. Es otra cosa. Pero qué divertido igual cuando vas a creciendo y tienes ahí la magia en su casa. Sí, sí. Yo trato de hacerle poca magia por ahora. Bien, está bien. Me tengo que morder un poco así como los dedos porque me da muchas ganas de hacerle. Pero tiene un añito y poco. Es muy chiquito todavía. Es chico todavía. Yo mismo recomiendo que de repente los que quieran venir a ver este espectáculo, que sean a partir de tres, cuatro años, que cuando empiezan a disfrutar realmente la magia. Entonces Pedro todavía es un poco chico para disfrutar. Pero me estoy ahí conteniendo, pero seguro que en algún momento voy a empezar a hacer el repertorio para que él disfrute también. Me encanta eso. Está bueno y vas probando también. Es un buen público que te va a ir probando él y después cuando tenga amiguitos. Exacto. Es una buena idea. Lo voy a tomar nota de eso, Juanpi. Vos estás muy vinculado a la comunidad de magos también en nuestro país, ¿no? Sí, sí, exacto. Que ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Estábamos conversando hace un ratito que hace 10 años de repente en Uruguay, entre magos y aficionados a la magia, éramos unos 30, 35 y ahora ya somos 110, 120 en todo el país, ¿no? Yo estoy, formo parte de la directiva del Club Uruguayo de Magia, que nuclea magos profesionales y aficionados. Nosotros una vez por mes, los primeros lunes de cada mes, nos reunimos y bueno, ahí estudiamos, bueno, nos pasamos piques entre nosotros, convocamos de repente magos o magas. El mes pasado vino la Maga Abril, que es una maga de Argentina, que vino a darnos una conferencia. Nosotros aprendimos de toda la información que ella trajo desde Buenos Aires y así nos vamos pasando una vez por mes, nos reunimos, nos nucleamos y así vamos creciendo y aprendiendo de cosas nuevas. En comunidad. En comunidad. ¿Qué te parece si nos haces algo de magia? Y me parece que es fundamental. ¿Te gustaría? Me gustaría, yo creo que el público lo pide. ¿Me lo decís de compromiso o porque tenés ganas de ver magia? Sobre todo que tengo ganas de ver magia. Nosotros y el público, porque la verdad que me parece que está buenísimo y recordamos, estamos en la Sala Magnolio, es donde se va a estar realizando este show para toda la familia. Sim Salabín del 9 al 17 de julio, pero vamos a 15, 30 horas todos los días. Pero te voy a hacer una pregunta, vamos a hacer algo de magia, pero yo me estoy fijando, ¿vos tenés algo de plata que hayas traído? Y sabés que yo plata nunca, pero pará, tengo que ir a buscar el bolso. Juanpi, ya me imaginé que no ibas a largar la billetera, así que vine preparado. Es lo que tenemos los actores, nos pedís plata y nos tenemos un mango. Yo soy un mago, parecido. Escuché una cosa, Juanpi, te voy a pedir antes que nada, porque la gente que está en casa y los amigos en el piso, capaz que sospechan de que el billete que yo traigo es algo especial. Y acá tengo que corroborar. Exacto, corroborar. Mirá a través de la luz, es una fotocopia, es un dibujo que yo hice, vos es un billete real. No, 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 el real tiene acá el sello, todo. Perfecto, ¿de qué valor es el billete, Juanpi? 20 pesos uruguayos. ¿Qué me puedo comprar hoy en día con 20 pesos? Bueno, un alfajor quizás, no, ni siquiera. Fijate la fecha de vencimiento, por la duda, si te compras un alfajor de 20 pesos. Pero puede ser, puede ser. Unos chicles, capaz. Podría ser unos chicles del chui. Escuché una cosa, mirá esto, billete de 20, revisado por vos. Perfecto. Lo voy a hacer acá para que se vea con claridad. Mirá, lo doblo, primera vez el billete de 20 a la mitad. Segunda vez lo doblo a la mitad, muy prolijamente. Tercera vez, Juanpi, lo doblo a la... A la mitad. Es como un follower, me viene siguiendo, perfecto. Cuarta vez, aprieto y lo doblo a la... Mitad. Bien. Muy bien. Soplo. Mirá, en la punta de los dedos. Ahora, lentamente, Juanpi, el billete cambia de color. Y no solo cambia de color, también cambia de valor. Me estás tomando el té. Y mirá esto, no, esto es magia, puta. Se convirtió en una Juana. Una Juana. ¿Querés revisarlo? No tenemos tanto tiempo, Juanpi. No, no, pero pará. ¿Billete de cuánto? De mil pesos. De mil pesos que tiene a Juana de Ibarbu. Ibarbu. Exacto, ¿qué poema escribió? Después lo googleas, no hay problema. Perfecto, está bien. Yo tampoco tengo idea. Escucha, billete de mil pesos uruguayos. Lo voy a hacer un poquito mejor, porque te veo con ganas de que esto te gustó. Me encantó. Mirá, si lo doblo primera vez, a la mitad. Segunda vez, lo doblo a la mitad. Tercera vez. A la mitad. ¿Cómo me vas siguiendo? Y cuarta vez. A la mitad. Genial. Soplo. En la punta de los dedos. Mirá esto, Juanpi. No. El billete cambia de color. Y no solo cambia... Cambia de tipo de moneda. Cambia de país, inclusive, y de denominación, y se transforma en un billete de cuánto. Cien dólares. ¿Querés que te lo regalen? Si me cantaría la verdad. Soy mago, no, Papá Noel. Mejor me lo quedo. No, esto es excelente. Que de esto vivo yo, ¿eh? O sea, empezamos con 20 pesos, pasamos a mil pesos y terminamos en 100 dólares. En 100 dólares. Qué bárbaro. Que no sé cuánto cotiza hoy, pero se puede interesante. Pero creo que sí. Bueno, de esto es lo que vivimos los magos. Y si a los que están en casa de repente... O sea, tú billetera la vas convirtiendo así. Sí, todo billete de 20. Bárbaro. Siempre pido que me den billete de 20 de cambio. Muy bien. Me vienen bárbaro. No, esto lo enseñamos, ¿eh? Ah, qué bien. Bueno, porque esto es interactivo. Claro. El espectáculo es interactivo. ¿Ves este pasillo que está acá? Sí, sí. Está preparado especialmente. Los amigos de Magnolia y Salia lo pusieron para que yo interactúe con la platea. Yo voy metiéndome y le voy haciendo preguntas a los niños, a las niñas, participan en el escenario. Y los niños se cuelgan impresionante. Y sí, la verdad es que es un espectáculo que, bueno, está aprobado porque ya lo hemos hecho y funciona muy lindo. Desde los 3, 4 años hacia los 12, 13, todos enganchadísimos con la magia disfrutando. Y los grandes también, que eso es importante. Entonces recordemos, Magnolia y Salia, este truco es una muestra. Imaginen lo que va a ser eso. Una band premier. Una band premier que tuvimos para el living. Interactúan, está buenísimo, se pueden divertir. Esta sala está divina, está calentita también, ¿no? Es hermosa. Eso es importante. Son butacas muy cómodas, muy modernos. Todo es una sala maravillosa. Se ve, mirá, viste que es una grada. Todo el escenario lo ves de frente. Eso está buenísimo. Está bueno. No es eso que te están tapando. Nadie te tapa. Estás viendo ahí, incluso siendo niño de un poquito más peticito, también ves. Y nadie te tapa adelante. Así que es una sala hermosa. Magnolia y Salia se las recomiendo para mi espectáculo, pero para cualquier otro. Pero estamos ahí del 9 al 17 de julio. Me encantó, entonces. Muchas gracias por abrirnos la sala. Gracias a vos, Juanpi. En esta band premier. Y haberme convertido. Era mío el de 20, ¿no? Sí, sí. Ahora en el corte te lo devuelvo, Juanpi. Ay, me están llamando. Perfecto. Nosotros, chicos, los dejo por acá. Me voy a quedar a ver si aprendo a convertir mis billetes de 20 en siéndola. Me parece que sería el aprendizaje de mi vida. Yo creo.